super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estoy un día más de pesca con carnada viva voy a estar pescando con mojarritas viva hoy ahí está empecemos ahí está amigos muy bueno muy bueno vamos a intentar sacarlo para acá ahí está amigos el primero ahí está amigos el primero vamos a soltarlo para acá super bueno ahí está amigos el segundo ya este también está muy chiquito así que vamos a soltar vamos a ponerle este pinfish a ver o sea estas chopitas ahí va ahí va el tercero amigos pues soltémoslo también amigos están muy chiquitos ahí va amigos ahí está otro bueno amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver bien amigos otro más amigos super bueno pero también no llegan a la medida vamos a soltarlo también sigamos a ver ahí está salió por el aire muy bueno amigos este es ya como el número 5 si no me equivoco miren que belleza sigamos con este pinfish ahí está amigos muy bueno vamos a ver si lo podemos sacar ahí lo cortó con una piedra amigos ahí va amigos otro robalito bueno amigos ya yo realmente he perdido la cuenta creo que este es el número 6 o 7 igual también está muy chiquito ahí está ahí hay uno amigos este está bueno otro más amigos un día de robalos miren ahí está este también está muy chiquito estos pichones tienen entre 20 22 pulgadas algo así así que vamos a soltarlo también así que vamos a soltar una chenita chiquitita Soltemos la mide Ahí está Bueno, un rojito Un rojito, amigos Está muy chiquito Vamos a soltarlo también Bueno, amigos Eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video No olviden de suscribirse Y de nuevo Los quiero, amigos No olviden de suscribirse al canal